Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas ya reportó con la selección de Costa Rica para el Mundial de Qatar 2022. Durante su llegada habló del rol que tiene en el PSG y sin embargo, pese a que no es el titular, es la estrella de su país y con eso podría bastar para opacar a Guillermo Ochoa como ya hizo una vez. Y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos, pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y créeme, haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues abro comillas, palabras de Keylor Navas, más que un cambio físico, mentalmente no jugar es triste. Cuando se entrena bien, se esfuerza bien, se tiene la conciencia tranquila. Llego a un grupo donde todos confían en mí y es motivante. Al final, uno no puede esconder que me hubiese gustado llegar al Mundial jugando, pero es una motivación extra para este Mundial de Qatar 2022. Obvio que no me gusta ser suplente, pero hay que trabajar. Eso es lo que dijo el portero en su llegada a la concentración en Kuwait. Pero ojo, porque hay más. Pero antes, déjame decirte que si quieres estar enterado de toda la actualidad referente al metático Keylor Navas y a la actualidad de la selección de Costa Rica en este Mundial de Qatar 2022, motivo de más para que estés suscrito y para que actives la campanita para así no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí estaremos en directo para seguir todos los partidos de Costa Rica en esta fase de grupos frente a España, Alemania y Japón. Estrenando los directos en el canal. De verdad, que me ayudarías muchísimo si te decidieras a seguirlos a nuestro lado. Gracias de todo corazón. Seguimos. Y es que pese a que Gianluigi Donnarumma ha acaparado la portería del conjunto parísino, Keylor se sigue perfilando como el jugador insignia de los ticos, aunque no tenga minutos en la presente campaña. Sí, evidentemente el ritmo de juego es un aspecto importante, muy importante. Pero cuando la historia habla puede pasar a segundo término. En el caso de Keylor Navas, nadie duda de lo que puede y no hacer bajo los tres palos. Algunos hasta lo llaman, y con toda la razón del mundo, San Keylor. Y es que la experiencia es fundamental cuando sí tiene un grupo tan complicado como el que comparte la selección de Costa Rica, el grupo E, para hacerles frente ni más ni menos que a España, Alemania y Japón. El talento no es suficiente. Y allí Keylor Navas las lleva de ganar. Tiene experiencia en el mejor fútbol del planeta. Se ha enfrentado a los mejores delanteros y ha jugado dos copas del mundo, siendo además la sensación en una de ellas. Y por su parte, si hablamos de Memo Ochoa, el arquero de México cuenta con un respaldo también importante de cuatro mundiales. Pero eso sí, no vive su mejor nivel desde hace ya varios años. Tal es así que las críticas y la presión lo acechan. En cambio Navas no se ha cansado de demostrar su calidad y de poner en alto a la CONCACAF en tierras europeas. Ochoa, hay que decir que lo intentó, pero no lo logró de forma consistente. Y en el Mundial de Qatar, ambos llegan como porteros experimentados. No obstante, la cercanía con escenarios internacionales puede ser un factor totalmente diferencial para determinar quién tendrá un mejor torneo. Y es que, a ver, no nos engañemos. Para mí no hay comparación. Keylor Navas ha atajado en finales de Champions League y Guillermo Ochoa no. El tico ya pudo robarle reflectores en la edición de Brasil y podría hacerlo nuevamente en 2022. Keylor Navas sabe lo que es jugar en todo un Real Madrid con Casemiro, Kroos, Modric, Sergio Ramos, Benzema, Bale, Cristiano Ronaldo. En 2014, Costa Rica llegaba como una nación débil. Compartía el grupo de el más difícil de todos con Uruguay, Inglaterra y Argentina. Nadie apostaba por que avanzaran a octavos de final, pero lo lograron. Con una brillante actuación del portero, que entonces además partía del levante de la Liga Española, pudieron aguantar y derrotar a las potencias mundiales. A la par, otro guardameta centroamericano también destacaba en Brasil 2014. Se trataba del mexicano Guillermo Ochoa. Ambos acapararon las miradas internacionales, pues con un perfil discreto estaban atajando de forma increíble contra equipos contendientes a ganar la Copa. El guardameta mexicano incluso paralizó a los anfitriones. No obstante, sus equipos determinaron quién ganó la competencia por ser el mejor portero centroamericano de ese certamen. La selección mexicana fue eliminada por Holanda en octavos de final y Costa Rica avanzó. Los ticos avanzaron de dicha fase tras imponerse precisamente en penales a Grecia. La definición fue realmente cardíaca. Tenían la oportunidad de hacer el mejor de sus papeles en una Copa del Mundo y así lo lograron. Keylor atajó el cuarto penal de los europeos y dejó la definición en los pies de Michael Humana. Fueron eliminados en cuartos por Holanda, encima, los penaltis. Pero no importó. Keylor ya se había robado los focos internacionales. Ese brillo que había exhibido Guillermo Ochoa perdió fuerza gracias a la actuación del costarricense. Se hablaba de qué portero tomaría un mejor destino. La prensa los colocaba en grandes clubes de Europa después de la justa internacional. Pero solo uno pudo lograrlo. Mientras que Navas se despedía del Levante para fichar ni más ni menos que por el Real Madrid, Ochoa cambió la titularidad de la que gozaba en el Ayaccio para probar suerte con el Málaga, en donde apenas tuvo minutos. El nacido en Pérez Celedón llegó criticado. Ese arco es uno de los más prestigiosos de todo el mundo y contaba con la presencia de un histórico como Iker Casillas, campeón del mundo. No obstante, a base de trabajo y buenas actuaciones, se ganó el respeto de todo el mundo y ahora puede presumirse como el único portero en conquistar tres UEFA Champions League de forma consecutiva. Ochoa no me parece un mal portero. Es respetable. Pero Keylor es otro nivel, es otra historia. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y por cierto, si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, con Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo, en la descripción, vas a poder hacerte con varios de ellos si te decides a comprar, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Y si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Muchísimas gracias, como siempre, de todo corazón por seguirnos.